Radcliffe Hall Cuyo nombre de nacimiento era Margaret Radcliffe Hall Fue una escritora británica nacida el 12 de agosto de 1880 En Vermont, Inglaterra Es conocida por ser una de las primeras autoras En abordar abiertamente el tema de la homosexualidad En su obra Y por su controvertida novela El Pozo de la Soledad Hall provenía de una familia adinerada Recibiendo una educación privilegiada A lo largo de su vida Se identificó y vivió como lesbiana Aunque nunca utilizó públicamente el término Para describir su orientación sexual Durante su adolescencia Hall comenzó a escribir poesía y prosa Y más tarde se mudó a Londres Para perseguir su carrera literaria En 1928 Radcliffe publicó El Pozo de la Soledad Una novela que se considera Una de las primeras obras en tratar abiertamente la homosexualidad femenina Puesto la historia sigue la vida de Stephen Gordon Una mujer lesbiana que enfrenta el rechazo y la discriminación debido a su orientación sexual La novela fue sumamente controvertida y escandalosa para su época Y generó un intenso debate en el ámbito literario y social Debido a su contenido abierto y explícito sobre la homosexualidad femenina El Pozo de la Soledad fue considerada sumamente obscena Y por las autoridades británicas En el año de 1928 El libro fue objeto de un juicio por obscenidad Que resultó en su prohibición en el Reino Unido A pesar de la censura La novela tuvo un impacto significativo en la comunidad LGBTQ+, Convirtiéndose así en un símbolo de lucha De los derechos de las personas homosexuales Sin embargo, Hall continuó escribiendo y publicando Después de la prohibición de su libro Pero ninguna de sus obras posteriores consiguieron la notoriedad Que el Pozo de la Soledad Hall se convirtió en una figura destacada en los círculos literarios y lesbianos de la época Sosteniendo relaciones románticas con varias mujeres Incluida la escritora Una Trombich Quien se convirtió en su pareja de por vida Hall falleció el 7 de octubre de 1943 En Londres a la edad de 63 años Del siguiente del que vamos a hablar es de